¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Grand Jury Insights de Gerity Awards. Los premios Gerity son los únicos premios que celebran lo mejor de la publicidad global visto a través de la perspectiva femenina. Hoy vamos a hablar acerca de las campañas publicitarias premiadas en la cuarta edición en este 2022. Por eso contamos con una destacada publicitaria que fue parte del gran jurado y que nos va a compartir sus impresiones respecto de los casos presentados en este certamen. Así que vayamos a conocerla. Alejandra, te voy a solicitar si por favor le cuentas a nuestra audiencia tu nombre, dónde trabajas y de qué te encargas en tu empresa. Ok, hola. Bueno, encantada de saludarte. Hola Matías. Gracias por este rato. Yo me llamo Alejandra Chacón. Soy directora de estrategia en Abas Media Group en España. Llevo más de 15 años trabajando en publicidad. He pasado por agencias de medios más pequeñas, agencias creativas, departamentos transmedia. Y bueno, ya lo digamos, ahora estoy en una de medios muy grande, como es Abas Media Group en España. Yo me encargo, me encargo de muchas cosas, la verdad. Porque en la parte de estrategia nos encargamos de lo que tiene que ver muchas veces con temas corporativos de agencia de posicionamiento de compañía, incluso de dónde vemos la compañía y qué recorrido queremos hacer en los próximos años. También damos servicio, doy servicio a los principales clientes que tenemos y doy también mucho apoyo a los clientes locales, a las oficinas también, que tenemos repartidas por todo el territorio español. Y otra de mis labores también es todo lo que tiene que ver con New Business. Y entonces ahí, en función del proyecto, el año pasado o el anterior, por ejemplo, participé en el concurso global que hubo de IAG, que es Iberia, British, Ryanair y demás, y que ganemos. Así que ahora ya damos la cuenta a nivel global. Así que, bueno, digamos que hago unas cuantas puestas. Un par de tareitas solamente. Bueno, felicitaciones por haber ganado la cuenta y por todo lo que realizas allí. Bueno, comencemos a analizar los premiados. En principio quería recordar para la audiencia cuáles fueron los cinco grandes premios que ocurrieron en esta edición 2022. En Communication y Experience, el ganador fue Uncultured History de Vice Media. Esto trató sobre los filtros de Instagram que hackean el British Museum y fue un trabajo ideado por Dentsu de India. En Craft ganó Superhuman para Channel 4 del Reino Unido, que trató sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio. Luego, también en la categoría Craft, hubo este trabajo Pain Stories. Es un trabajo que literalmente retrata el dolor físico femenino. Es una labor de BBDO del Reino Unido. Y luego, en Innovation Plasticoff, el producto plástico desintegrable creado por VML, YNR México, para Weirpool. Entonces, Alejandra, mi primer consulta para ti, habiendo sido parte del gran jurado, es si estás satisfecha con los grandes premios que se otorgaron, si tenías otras expectativas de otros trabajos, y que nos comentes, en principio, tu opinión acerca de estos resultados, de estos cinco grandes premios. Creo que son cinco grandes premios muy merecidos. Creo que el jurado de estos premios es bastante duro, la verdad, y es difícil que pase de hecho de oro a gran premio. Y creo que son grandes premios, por razones distintas, pero yo creo que hay algo que hace que... Creo que estos premios lo que hacen es como entroncar de manera muy fuerte con realidades que están sucediendo. Y que luego tienen mucho sentido en el contexto de quien te lo está contando. O sea, son como muy coherentes y tienen como mucha legitimidad con el quien te lo está contando. Y luego tienen una factura en la producción que, claro, en el caso de los de Kraft, que es impecable. Entonces yo creo que sí son cinco muy buenos grandes premios. Porque, por ejemplo, en el caso concreto de Whirlpool, que puede parecer como una idea más chiquitita, bueno, chiquitita no es, pero bueno, en comparación a lo mejor como con la sensación de una gran producción, como puede ser una peli, ¿no? Una peli de muchos minutos. Pero claro, la relevancia que tiene, o sea, el sentido que tiene que una marca así lo que haga es generar residuo cero cuando a ti te llega un producto a su casa, porque han diseñado todo un sistema para que el plástico y todo lo que envuelve el producto tú lo puedas, te puedas deshacer de ello utilizando el propio producto que has comprado, o sea, para mí es un ejemplo de hacia dónde, de hecho tiene que ir, cuando hablamos de, me voy a saltar alguna pregunta y me vas a matar, cuando hablamos de compromiso y el sentido de que las marcas apoyen causas, este es un ejemplo de sentido. Y Alejandra, este es tu trabajo favorito dentro de los cinco grandes, es un trabajo que claramente habla del desarrollo de un producto, ya no estamos hablando solamente de comunicación, ¿no? Sí. Es un producto y justamente un producto enteramente ecológico, que se desintegra, un plástico desintegrable. ¿Este es tu trabajo favorito? A ver, si tuviese que elegir una favorita, pero porque ya era muy favorita hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, el tiempo que ha estado es la campaña de Pain Stories de Bodyform. Ok. ¿Por qué? Primero porque creo que, bueno, primero porque me parece fundamental que ya no solo con esta campaña, sino la coherencia que tiene Bodyform en esta campaña, más las que ya hizo de Viva la Bulba y demás. Creo que el planteamiento de la marca redefine los códigos de la categoría. O sea, para mí ese también es una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? En los premios, que es, está siguiendo los convencionalismos de cómo se ha hecho siempre en esta categoría o los está reescribiendo de cero. Creo además que creo que una de las grandes demandas que la población tiene o que le pide a la publicidad es que tenga representaciones donde la gente se vea, o sea, vea su realidad ahí. Y creo que muchas mujeres se pueden sentir súper representadas con lo que aparece en la campaña de Pain Stories. Y luego creo que pone temas encima de la mesa que han estado muy invisibilizados. Por ejemplo, o sea, el dolor tan bestial que puede generar una menstruación o, bueno, a veces las complicaciones que las mujeres pueden tener que eso deriva también en periodos muy dolorosos y problemas luego ginecológicos y demás. Era algo que no, que ninguna industria de feminina había abordado, ¿no? Con lo cual me parece también que abre a la opinión pública algo que está muy escondido. Y luego me parece la forma que tienen es... Sí, genial. Bueno, en línea con eso, tú eres especialista de género dentro de ABAS, ¿verdad? ¿Puedes contar? Sí, yo soy de formación socióloga y ya, pues bueno, ya desde que estudiaba la carrera pues siempre me interesaron mucho los temas de género, ¿no? Y entonces hace pues unos cuantos años decidí unir, digamos, los conocimientos que tenía de sociología y género y demás con publicidad porque, bueno, porque pensé que como industria si conocíamos más cómo se construyen las ideas seríamos más capaces de decodificarlas. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que he colaborado a lo largo de estos años pues con muchas iniciativas y he participado en muchas iniciativas de la industria pues en esta línea. Ok. ¿Y tú consideras que la industria en temáticas de inclusión y género que has estudiado está trabajando bien estas temáticas? ¿Todavía le falta mucho? ¿En qué estadio lo clasificarías? Vale, la parte positiva es que cuando yo empiezo a hablar de construcción de género al principio la gente casi no sabía de lo que le he hablado y a día de hoy estamos hablando de estas cosas quiero decir estamos hablando de los profesionales las marcas las agencias las productoras o sea, afortunadamente es un tema que está encima de la mesa está encima de la mesa del sector. ¿Qué es lo que yo tengo la sensación? Bueno, tengo dos una es que vamos como un paso adelante y uno atrás es como de avanzamos un poco y luego volvemos a echarnos para atrás y luego creo que falta formación o sea, creo que se quieren abordar proyectos inclusivos o creo que se quieren tener miradas inclusivas sin entender que para repensarte también te tienes que informar te tienes que formar o sea, tienes que leer no es tan obvio porque caer en los estereotipos es muy fácil Claro bueno, siendo de Latinoamérica Insider es un medio de noticias que informa principalmente acerca de Latinoamérica si bien también tenemos noticias de España de Iberoamérica me gustaría consultarte acerca de uno de los trabajos que tal vez no fue el Grand Prix pero sí fue muy premiado que es claramente inclusividad que es justamente se llama Degree Inclusive y es de Wunderband Thompson en el cual crearon una serie de productos para Unilever que se implementaron a nivel global entonces me gustaría consultarte al respecto de esta campaña entiendo que ya en otros festivales ha obtenido reconocimientos importantes cuál fue tu opinión respecto a esta campaña cómo la has votado y bueno principalmente tu perspectiva para mí también es una gran campaña y también podía haber sido uno de los de los Grand Prix ¿por qué? porque creo que el aprendizaje que tiene esta campaña de cara a las marcas es que tu producto tiene primero que respaldar la comunicación o sea no es la comunicación la que respalda el producto o la que respalda la marca es que las marcas pueden generar o sea el cambio real para mí en inclusión o sea el compromiso real es que las marcas como este caso puedan desarrollar productos que sean inclusivos para personas que pueden tener dificultades a la hora de manejar el propio producto y para mí es una forma de cómo se hacen las cosas que es desarrollo o sea entiende cuáles son las necesidades del colectivo al que te diriges que para mí es fundamental hay que escuchar hay que escuchar hay que entender hay que ver qué necesidades tienen esas personas entendiendo esas necesidades ve cómo puedes poner tus recursos como compañía a hacer una mejora o ayudar en la vida pero una mejora real con un impacto real a las necesidades que tienen esas personas y una vez que tienes eso hecho por supuesto comunícalo genial a mí esa es como la línea que debería tener y para mí este es uno de los grandes ejemplos de coherencia y saber hacer claro bueno tal vez en línea con esto ¿cuál es el criterio que utilizaste para evaluar los Grand Prix? ¿qué era importante para ti? siendo que sí son muy variados algunos son más de comunicación otros son más de desarrollo de producto otros tienen un craft muy elaborado bueno ¿cuál fue el criterio que utilizaste para evaluar estos casos? bueno el primer criterio es la categoría en la que se presentan porque tiene que responder o sea hay piezas que se presentan en distintas categorías y no todas las piezas respondan de manera ideal en cada una de ellas por lo cual para mí el primer paso es juzgar en base a la categoría a la que se ha presentado ese caso porque creo que es la que te da el primer marco de pensamiento de juicio crítico el segundo es cuánto de novedad e innovación o una forma distinta de hacer las cosas o de plantear las cosas ya sea en su categoría en su target en el insight en la ejecución o sea tiene que haber algo que en cierto sentido no hayas visto o que no hayas imaginado o que te sorprenda o sea no puede ser algo que ya hayas visto muchas veces para mí tiene que haber aunque no sea la categoría de craft si tiene que haber calidad en la ejecución creo que es importantísimo y luego otra de las cosas que yo me planteo es la pertinencia de esa comunicación para la marca o la institución que la lanza o sea esto es me lo estoy inventando pero puede ser un ejemplo esto es una pieza maravillosa pero que no sé exactamente por qué esta marca me está diciendo esto porque no hay ningún nexo de ningún tipo pues para mí eso es problemático porque es comunicación o sea incluso aunque la categoría sea distinta si tiene que haber una cierta te lo digo yo y tiene sentido que lo haga con lo cual más o menos esas son como las grandes líneas digamos o temas que yo tengo en cuenta y luego tengo uno ahí que tiene que ver como con cierta dificultad o sea en la ejecución de esa idea o de ese contenido o de ese proyecto sí también esto lo digo y aquí ya porque también me planteaba si era una comunicación comercial si era un contenido si era algún tipo de institución que tuviese o de medio que ya tuviese un contenido propio con lo cual la generación de contenido no es tan dificultosa como que una marca genere contenido o sea creo que hay un punto también en el que se valora a veces la propia dificultad de poder realizar algo así y con esos mimbres es con lo que yo hacía la bueno muy interesante muy completo tu análisis claramente lo que sucede cuando vemos los casos de los ejemplos de los de la creatividad más importante del mundo como es el caso porque esto fue global uno puede empezar a extraer algunas tendencias unificadoras algunos grandes temas que se empiezan a repetir o algunos territorios en los que están trabajando las marcas podría ser un énfasis en el respeto por el medio ambiente podría ser inclusión de minorías podrían ser distintas temáticas o tendencias unificadoras te quiero consultar justamente al respecto que cuáles son esas temáticas recurrentes que viste de los cuales se pudo extraer un análisis de bueno hay una tendencia que va para claramente para este lado o para este otro lado a ver yo creo que sostenibilidad e impacto en el medio ambiente es una de las mayores y principales junto con los temas de ya sea minorías ya sea igualdad inclusión o sea todos los temas que tienen que ver con como determinados grupos humanos hasta día de hoy digamos han sido maltratados y no se les ha tenido en cuenta y como se recoge eso yo te diría que son como los dos grandes que luego hay algún caso como más aislado pero de temáticas de este tipo yo creo que son como los dos los dos principales y hay alguna temática que consideres que sea importante que no hayas visto en este trend en general es que yo creo que temáticas en el fondo creo que la propia sostenibilidad o la propia inclusión son temáticas enormes en realidad son enormes o sea aquí lo decimos como si fuese una palabra pero sostenibilidad es un millón de cosas y los temas de igualdad de inclusión de representación de género de minoría de etnia son temas enormes yo más allá de ir añadiendo como temas o ir cogiendo los ODS como si fuesen un poco el tarro de chuches pues me voy a coger este y me voy a coger el otro creo que más bien es entender o sea yo creo que lo que las marcas deberían hacer es entender dónde está el impacto de sus actuaciones desde la parte ecológica o sea qué es lo que significan mis procesos de producción en temas de sostenibilidad pero en temas de personas o sea estoy pagando un salario justo estoy poniendo las condiciones laborales adecuadas en los mercados en los que opero con los proveedores con los que opero o sea hay muchísimos temas en la medida en las que las compañías hacen el análisis de dónde está su impacto ahí pueden abordar todas las temáticas que aborde su actuación porque ahí sí tendrán un impacto real en lo que lo que hacen con lo cual para mí más allá de que haya como temáticas frías por llamarlo de alguna forma que puedas coger más bien es identificar dentro de tus ámbitos dónde están las temáticas sobre las que tú puedes operar porque tienen sentido con tu actuación ok bueno hay una máxima que dice que la percepción es todo lo que importa y en ese sentido a veces me pregunto si las marcas lo que quieren es efectivamente ser sustentables o inclusivas o solamente parecerlo entonces ahí creo que hay una gran cuestión y no sé si la identidad ayuda a la percepción o si realmente ayuda a cambios de comportamiento reales ¿tú tienes alguna postura respecto de esto? a ver creo que como tú en la vida no es fácil decir qué hacer es que decir es muy fácil lo cual sacar discursos es muy fácil y en general sinceramente creo que es lo que se hace creo que cuando llegan las fechas clave bueno clave del día de la mujer de las manifestaciones del orgullo gay y la comunidad LGTB del día del este pues entonces ahí hay marcas que dicen algo y creen que así han cubierto el expediente yo sí creo que las es que para mí la cuestión es que la publicidad ya no puede estar desvinculada de las realidades de negocio de las marcas que operan o sea para mí esto no no es factible y además no es factible en un mundo donde existe online existen las redes y enseguida se sabe realmente si tienes coherencia entre lo que dices y lo que haces con lo cual bueno creo que estamos en un proceso creo que les guste o no sinceramente las marcas se tienen que poner las pilas porque absolutamente todos los análisis sabidos y por haber de consumidor lo que te dicen es que las personas van a tomar sus decisiones de compra en base a que las marcas compartan sus valores y ahí va a llegar un punto en el que o te posicionas o te vas a quedar siendo bueno pues helado de vainilla ¿no? que es este tono así este sabor que es como de vale sí sí puede que a nadie le disguste pero pero tampoco te va a dar mal ¿no? entonces bueno bueno estamos en proceso yo creo ok bueno ¿qué has aprendido de esta experiencia de participar como jurado en estos premios Garety que claramente lo que el diferencial es justamente que 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 tiene la perspectiva de la mirada femenina ¿hay algo que destaque de esta experiencia ¿qué te llevas de tu participación de aquí? pues mira voy a hacer dos aportes uno es voy a voy a contextualizar la necesidad de estos premios en un contexto como el mercado español donde solo un 20% de los puestos de dirección creativa en España están ocupadas por mujeres solo un 20% de las directoras creativas en España son mujeres lo que quiere decir que el 80% de los directores creativos son hombres entonces ¿por qué son necesarios estos premios? porque todavía la mirada de las mujeres en muchos lugares está infrarrepresentada o sea sí todavía hay una mirada masculina muy hegemónica porque son los hombres los que ocupan los puestos de dirección en las agencias creadas dicho esto yo lo que me me llevo pues mira ¿sabes lo que me llevo? por un lado me llevo esperanza porque he visto piezas que me han gustado mucho me han hecho recordar que el poder de la creatividad y que como sector se pueden hacer cosas increíbles o sea de verdad que no tiene límites y que hay veces que hay soluciones que antes nadie se había planteado y que pueden ser súper efectivas o sea que para mí son como un bálsamo de decir de verdad o sea que la creatividad es algo súper poderoso ausémosla mucho más porque va a ser lo que nos salve al final y se puede y luego desde la parte personal ha sido muy enriquecedora porque bueno la vez que hemos tenido la posibilidad de compartir con otras jurados de otros sitios del mundo por ejemplo tuvimos un encuentro en el que éramos diez países éramos mujeres de diez países distintos entonces poder compartir poder juzgar y hablar de las campañas desde la óptica de contextos culturales distintos es súper enriquecedor o sea eso sí que es un un regalo porque porque bueno hay todo un juego de de matices y de lecturas que a mí me ha resultado muy muy enriquecedor así que bueno para mí ha sido un placer y un honor lo digo siempre genial bueno por último qué recomendaciones tendrías para anunciantes que a lo mejor no se la juegan no se animan a la hora de hacer campañas creativas súper interesantes como las que hemos visto en este en estos grandes premios no que son más más conservadores que que justamente no apuestan por la creatividad qué recomendaciones claves tendrías para ellos tanto en cuanto a creatividad como en cuanto a las temáticas que estuvimos viendo anteriormente pues mira mira yo que trabajo en la industria de los medios y una de las cosas que hablamos mucho en medios es la fragmentación de las audiencias y la dificultad para llegar con los mensajes de las marcas a las personas hay un punto que es o las marcas y las agencias y las formas de hacer las cosas se transforman e innovan y los anunciantes mismos toman la posición de probar cosas nuevas o el modelo tal cual lo conocíamos se está transformando tanto que es otra cosa entonces realmente es un o te transformas y pruebas y apuestas por planteamientos que sean más disruptivos innovadores y creativos o va a llegar un momento en el que no vas a poder llegar al fondo y esto sí que ya es de bueno porque el mundo no lo transformamos nosotros quiero decir el mundo se transforma y como profesionales lo que hacemos es acompasarnos con la transformación e intentar ir más allá para aquellos anunciantes que no estén preparados para abordar el cambio lo van a tener muy difícil y para abrirse a planteamientos que sean distintos ok bueno muy bien nos has dejado pensativos bueno Alejandra muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por tus aportes en el gran jurado por la evaluación de los casos que compartiste recién y bueno muchas gracias a los premios guarantee y bueno a la audiencia por quedarse ahí por ver este este panel bueno muchísimas gracias seguimos en contacto muchísimas gracias gracias